La gente más alegre a ver Yo no sé lo que le pasa a este loco corazón, eso es mi consuelo Yo no sé lo que le pasa a este loco corazón, eso es mi consuelo Otra vez enamorado de que le han dicho que no, eso es mi consuelo Otra vez enamorado de que le han dicho que no, eso es mi consuelo Y esto es como se ve la vela, gente más alegre Esa puertita, sí señor Tengo una pena en el alma, tengo herido el corazón, eso es mi consuelo Tengo una pena en el alma, tengo herido el corazón, eso es mi consuelo Avísame si me quieres, si no me quieres me voy, eso es mi consuelo Avísame si me quieres, si no me quieres me voy, eso es mi consuelo Si ya no me quieres, avísame mujer Este es mi consuelo Sabo Oh, 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 oh O, oh, 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 oh Yo pensaba que en la vida nunca me iba a enamorar, eso es mi consuelo Yo pensaba que en la vida nunca me iba a enamorar, eso es mi consuelo Pero de repente un día tu amor me hizo llorar, eso es mi consuelo Pero de repente un día tu amor me hizo llorar, eso es mi consuelo El patrón de la buena música Grupo Los Mayanselas Música Yo te quería, yo te llamaba Cholita Marina Y sin embargo tú me dejas Cholita Marina Yo te quería, yo te llamaba Cholita Marina Y sin embargo tú me dejas Cholita Marina Ay pajaritos y tus alas Cholita Marina Ay cómo vas a mantener Cholita Marina Ay pajaritos y tus alas Cholita Marina Ay, cómo vas a mantener, choguita marina Con sentimiento y sabor Y cómo se amaba la gente linda de Cayambe Yo te quería, yo te amaba, Cholita Marina Y sin embargo tú me dejas, Cholita Marina Yo te quería, yo te amaba, Cholita Marina Y sin embargo tú me dejas, Cholita Marina Ay, cuando las mujeres casan, Cholita Marina Ay, mantenemos los hombres, Cholita Marina Ay, cuando las mujeres casan, Cholita Marina Ahí más tenemos dos, mechita, guarida La gente va a salir a ver Levando esa mano, levando esa mano, levando esa mano